Los pastores Ramón y Lisset Galván invitan al primer aniversario de Rey de Gloria para las Naciones. Hechos, derramamiento de su espíritu. 3 y 4 de agosto, invitados, apóstol Ricardo Di Rocco. Él no podía crecer, ahora su derecha más larga. ¡Aleluya! 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 Ahora su izquierda más larga. ¡Aleluya! Ahora su derecha más larga. ¡Aleluya! Ahí está. Pastor Giovanni Ramírez. Crece, 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 crece. Acompáñanos en nuestro primer aniversario, donde Dios estará derramando de su espíritu sobre nuestras vidas. Hechos, derramamiento de su espíritu. Miércoles 3 y jueves 4 de agosto, 7 de la noche. Lugar, Mission, Event Center. 200, Eni Sherry Road, Mission, Texas. 78-572. Para más información, comunícate a 956-277-3316. Las puertas se abrirán a las 6 de la tarde. Te esperamos. 9- pathways. 1- oscres. 2- oscres. Las puertas se abrirán a callación, 8 de la tarde. Y en proceso, sal阻arán a las 7 de la tarde.